La desregulación de precios, la quita de subsidios para el consumo energético está generando muchísima preocupación en comerciantes, en pequeños y medianos empresarios en todo el país, particularmente aquí en Córdoba están llegando por estos días las nuevas facturas de la empresa provincial de energía de Córdoba con los montos actualizados y está generando también más preocupaciones en las familias, en las pequeñas y medianas empresas, en las organizaciones como Radio María Argentina, que recién nos comentaba el padre Javier ha recibido la factura energética con casi el 200% de aumento, lo que sigue complicando la administración económica de nuestra obra. Y como les ocurre a las familias, a las organizaciones, también les está ocurriendo a los pequeños comerciantes, a los almaceneros, a los empresarios PYME, como decía Recia, que paralelamente a este proceso de aumento de precios están sufriendo o padeciendo la caída de ingresos por la caída del consumo. La gente no tiene mucho dinero para comprar cosas. La recaudación del Estado Nacional por el IVA cayó cerca del 40%. Es una situación complicada, vamos a poner la mirada hoy particularmente en los comerciantes y en los pequeños y medianos empresarios. Vamos a hablar, hemos invitado por esto a Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba. Vanessa, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. Hola, muy buen día Javier, un saludo para vos, para todo el equipo, para todos los televidentes y la audiencia de la radio. Vanessa, bueno, es complicada la situación, hicimos esta introducción porque está afectando a todas las personas, ¿no? Más allá de la actividad, los costos de la energía, de los servicios en general van a constituirse en un grave problema. ¿Lo están viendo ustedes esto en el Centro de Almaceneros? Bueno, es así, una clarísima presentación a este problema hoy existente, ¿no? Bueno, venimos desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, se vienen midiendo todos los termómetros y en este rubro en especial, esta readecuación tarifaria, está impactando de yendo y transversalmente a todos los sectores, ¿no? Tanto las familias que lamentablemente tienen un ingreso fijo, un ingreso fijo que está cada vez más debilitado, licuado en todo este contexto de inflación. Bueno, recordemos, una familia, para una familia tipo, dos adultos, dos menores, para afrontar una canasta básica total, necesita de 872 mil pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza. A esto hay que ver que en alimentos ya se les va 525 mil pesos. Y, bien lo decías, están llegando las tarifas actualizadas, tarifas que la familia obviamente decide cumplimentarlas para no quedarse sin la energía eléctrica y con ello recorta de otros los ítems. Por ejemplo, en lo que significan ventas, el comercio minorista ha reflejado una caída en las ventas del 30%, esto por supuesto en sintonía, ¿no? De la caída del IVA a nivel nacional del 40%. Vemos un severo recorte y sigue impactando transversalmente todo este incremento de tarifas al comercio minorista, a la PYME, a la MIPYME, va a resultar sustancialmente perjudicada. Hemos recibido en estos días a nuestros asociados con boletas que rondan incrementos desde el 120 al 250% de incremento si a esto estamos en la línea de que tenemos una caída de las ventas, verdaderamente estamos poniendo en jaque la supervivencia de todos ellos. ¿Cómo te va, Vanessa? Cristian te saluda. En torno a esta disminución del consumo, hablaste de 30 y 40%, ¿cómo impacta en las administraciones? ¿Cómo aguanta un almacenero, alguien dueño de un lugar donde venden o de un almacén muy sencillo en un barrio? ¿Cómo pueden sostener toda esta caída más los aumentos? Bueno, Cristian, realmente hoy nos encontramos en una disyuntiva, muchos de ellos se encuentran en una disyuntiva en ver si hacia adelante de seguir estos números pueden sostenerse, porque hoy hay una rentabilidad que ha caído estrepitosamente, las familias verdaderamente están adquiriendo cada vez menos productos y sobre todo estamos hablando principalmente a alimentos, en este recorte, en esta inflación que ha carcomido todos los salarios, estamos hablando de una inflación interanual del 347%, si bien para este mes hubo una desaceleración y se situó en el orden del 10,4%, estamos hablando de que al comercio le resulta muy dificultoso atravesar, por más estrategias que se apliquen, por más novedosos los acompañamientos que le querramos hacer, si no hay ventas es muy difícil afrontar los costos, hoy en un comercio los costos más altos es el alquiler y el servicio eléctrico, de ser propietario del servicio eléctrico es el primer gran costo, no hubiera ningún tipo de problema si las ventas acompañaran, porque bueno se estaría trabajando bien, en este caso que venimos en una pendiente en caída constante en lo que significan caída de las ventas, esto verdaderamente hoy puede ser sostenible para algunos, pero en un futuro vamos a ver también en todo este sector lamentablemente ver cerrar persianas y perder fuentes laborales. Vanessa, buen día, Cecilia te saluda, y mi consulta va por el lado de los cambios de comportamientos a los cuales la gente tiene que ir acomodando un poco la utilización por ejemplo de los medios de pago, bueno de pasar del efectivo a la tarjeta, eso se analiza, se ha estudiado, porque también sabemos que las tarjetas hoy en día no hay, no está más el plan Ahora 12 por ejemplo, sino que está el plan Cuota Simple 3 o Cuota Simple 6, no sé si en alimentos existe la posibilidad de financiar o si se está utilizando o no la tarjeta de crédito. Bueno, sí, lamentablemente seguimos, hoy tenemos un aspecto de una familia totalmente endeudada, veíamos del ingreso fijo, bueno hay que empezar a distribuir en los distintos ítems y rubros que la familia necesita, y por ejemplo, 9 de cada 10 familias financian los alimentos, el fiado sigue más vigente que nunca, 5 de cada 10 familias financian al fiado, 3,5 de estas familias lo realiza con la tarjeta de crédito y 0,5 de estas personas lo realizan a través de préstamos, acá vemos el alto nivel de endeudamiento de las familias y bien decías, los alimentos lamentablemente se siguen comprando en cuotas, pero acá hemos observado una baja en el uso de las tarjetas de crédito, por un lado porque muchas de ellas ya tienen agotados sus cupos, por otro lado por esta caída, bien decías, de lo que han sido los planes de cuotas, salvo que se mantienen algunas muy puntuales de algunas promocionales de algunos bancos, pero si no hoy resulta aún más dificultoso financiarse con la tarjeta de crédito por la caída de estos planes en cuotas, pero también recordemos que se han incrementado los intereses de refinanciación de lo que significan las tarjetas, así que hay muchas familias que incluso venían abonando los mínimos que hoy están en otro problema financiero al tener que refinanciar con estas altas tasas. Y lo que sí observamos en este cambio de hábitos de consumo, en estos cambios de cómo abonamos en efectivo, cada vez se usa menos verdaderamente, el efectivo es lo primero que se termina, ya al día 10, 12 prácticamente no hay efectivo en la calle y comienza a usarse tanto el fiado o las tarjetas de crédito y esto en el orden nacional, también vemos y con muchísima preocupación un segmento de lo que vemos de inseguridad alimentaria, porque muchas de las familias nos manifiestan de que han tenido que hacer cambios profundos, sobre todo los más humildes y más vulnerables, pero por ejemplo, el 9% de las familias nos dice que comió una vez al día o no comió en el día, el 14% de las familias nos hace referencia de que tuvo que pedir dinero prestado o alimentos para afrontar la canasta básica alimentaria, luego el 18% de las familias de las encuestas que realizamos, en algún momento de marzo se quedó sin comida, luego el 25% en algún momento sintió hambre y no comió y otro, el dato más preocupante, el 44% dejó de consumir y de ingerir alguna de las comidas del día, preferentemente la cena, hoy se merienda más tarde en algunos hogares, supliendo la cena, se acompaña con algunas infusiones y algo de comida que quedó del mediodía queda para los pequeños, este es el dato más doloroso detrás de estos fríos números. Tremendo el informe, 2.500 casos son los que encuestan ustedes permanentemente, Vane, ¿verdad? Los resultados que estás mencionando son producto de esa encuesta, de ese trabajo. Es así, es así Javier, 2.500 hogares que se encuestan permanentemente, son los mismos que se le hace un seguimiento y bueno, esta realidad comenzó a aparecer hace un tiempo ya largo y nuestro equipo técnico decidió darlo a conocer a toda la sociedad para ver este dato preocupante de una Argentina que produce alimentos, que exporta alimentos, pero que en muchas de las mesas familiares falta un plato de comida. Vanessa, una pregunta más de mi parte, ustedes en el Centro de Almaceneros tienen agrupados un número de comercios que hay aquí en Córdoba, digo, tienen elaborado ese listado, ¿saben cuántos hay? Nosotros, en nuestros asociados tenemos más de 2.700 asociados, esto es un pequeño universo si se quiere del vasto sector comercial que existe en Córdoba, bueno, justo no tengo ahora el número puntual, pero bueno, en comercios minoristas a esto hay que sumarle todo lo que es pymes, mis pymes y bueno, volvemos al tema central, lo que significa este impacto en lo que están subiendo las tarifas. Nosotros hemos pedido reuniones con todas las autoridades para llevarle nuestro reclamo, nuestra voz, nuestras estrategias como para poder afrontar este impacto de lo que significa. Acá en Córdoba la única propuesta que hay es que la boleta de febrero se pague en tres cuotas, para nosotros por supuesto una ayuda insuficiente debido a que en los meses subsiguientes siguen llegando boletas muy altas. Bueno, un severo problema que nos ponemos a disposición de dialogar para encontrar una solución. Te lo preguntaba lo del listado y la cantidad de comercios que tienen allí agrupados porque lamentablemente, como ha pasado en otros tiempos también aquí en la Argentina, después de un proceso de un fuerte ajuste donde los costos aumentan mucho más que los ingresos, que los salarios, empiezan a cerrar comercios, a subir el desempleo. Lamentablemente yo espero no estar siendo un profeta de cosas malas, pero como lo hemos vivido en otras épocas, seguramente vamos a tener que seguir más de cerca esa cantidad para ver si hay o no cierres de comercios. Sí, lamentablemente de seguir esta realidad, sobre todo por esta abrupta caída en las ventas, lamentablemente sí, nosotros también proyectamos cierres comerciales, por supuesto pérdidas de fuentes laborales y con un aditamento especial. Quien está en el comercio minorista, al frente del comercio, tiene hoy por hoy una alta trayectoria, una edad en la que quizás es difícil entrar a otro terreno laboral y esto, bueno, por supuesto, complejiza la realidad de tantas familias, ¿no? Bueno, esto también para nosotros es una máxima preocupación la que pasa en los meses subsiguientes. Vanesa, respecto dentro del rubro de alimentos, la selección de qué tipos de alimentos se consumen, ¿eso lo analizan también? ¿Se ha dejado de consumir, no sé, por ejemplo, algún producto que cuesta más, que es más exquisito, más premium y se va, por ejemplo, no sé, al arroz, al fideo, ¿eso lo analizan también ustedes? Es así, sí, nosotros mes a mes realizamos todo lo que es el seguimiento de consumos y sobre todo arrojándose de las encuestas de hogares. Bueno, vemos abruptas caídas en tres segmentos fundamentales. En lo que significan carnes, si bien estos dos últimos meses no han habido incrementos tan altos, recordemos, ya el incremento que hubo entre diciembre y enero fue un golpe al bolsillo demoledor y hay una abrupta caída en lo que es el consumo de carne, sobre todo vacuna, es más, desde el sector cárnico nos hablan de que ahí es la caída más alta en los últimos 100 años. Bueno, estamos hablando de que las proteínas caen provistas por el segmento de carne vacuna, ¿no? Estamos hablando de que se migra hacia algunas menudencias vacunas o menudencias de pollo. Esto es como para darle un sabor, ¿no? Porque, bueno, sabemos que no tiene mucha carne, el uso de un poco más de carne molida. Luego, nos vamos al segmento de lácteos también, caídas abruptas. Ni hablemos de quesos, que eso sí ya se convirtió en un lujo, un trocito de queso, un pedacito de queso para rallar ya es inexistente en algunos hogares, la leche, por ejemplo, se deberían, ya estamos hablando en la teoría, se debería, una familia de cuatro integrantes, debería consumir 24 litros de leche mensuales. Hay sectores donde se consume 8, 9 litros, o sea, esto nos habla de que es leche salteada, no todos los días se consume leche. Y hay hogares, sobre todo los más humildes y más vulnerables, donde prácticamente no hay presencia de frutas y no hay variabilidad de verduras. O sea, se consume siempre lo mismo, papa, zapallo, cebolla, puré de tomate, como para acompañar los guisos, ¿no? Y esta máxima cantidad de consumo de harinas, arroz, fideos, que lamentablemente también se incrementaron y mucho a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, Vanessa, por esta información que nos hace poner los pies sobre la tierra y mirar realmente lo que está ocurriendo, afectando a casi todos los niveles socioeconómicos que encontramos en nuestra gente. Gracias por el trabajo que hacen, además por este relevamiento y los datos que ofrece, que son realmente muy importantes. Gracias, Vanessa. Gracias a ustedes y una excelente jornada. Bueno, ahí pasaba Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros de aquí, en la provincia de Córdoba, que hace este relevamiento. Yo insistía en la cantidad de casos relevados, una encuesta importante, son 2.500 casos que ofrece una muestra realmente importante en el sentido de que se acerca mucho y que pone en evidencia la realidad en la que vivimos. Realidad que, como nos ha pasado también en otras épocas, tenemos que asumir para abrir los ojos y los que tienen la posibilidad de ayudar a la hermana que la está pasando mal, que son un montón de familias, como decía Vanessa, ¿no? Gente que, familias que, por ejemplo, ya no cenan o que no tienen una comida en algún día por esto, porque, bueno, es el ajuste. Complicado, Ceci, ¿verdad? Sí, me llamó muchísimo la atención esto de la cantidad de familias que están utilizando la tarjeta de crédito y que en muchos casos han tenido que dejar de usarla porque está superado el límite. Ya no pueden seguir usando la tarjeta de crédito. Y también, nutricionalmente, Javi, hablando del tipo de elección de alimentos, ¿qué le estamos dando a nuestros niños que están en edad de crecimiento, en edad de aprender, en edad de consumir lácteos, carnes y otro tipo de alimentos que, bueno, los nutran realmente y no les llenen la pancita nada más, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Se está teniendo que elegir el tipo de alimentos que llenan, pero no nutren. Nos pasa en el comedor de la parroquia, que siempre lo traigo porque es una muestra concreta, es lo que veo, ¿no? Allí, cara a cara, con los hermanos que van a cenar, a buscar la cena, lunes, miércoles y viernes, al comedor de la parroquia Sagrada Familia, como en tantos otros lugares parroquiales, clubes, un montón de solidaridad que también nos sostiene, pero esto, o arroz o fideo, si nos salimos de ahí, es muy complicado. Obviamente, claro, buscamos un poquito una donación de pollo o de carne molida para que tenga un poco de color y nos sostenemos allí, sostenemos la solidaridad con la generosidad de los hermanos de la parroquia que llevan arroz, fideos, pero más allá se hace complicado.